¿Quién tiene hambre? ¡Hola, Yeja! ¡Guau! ¡Cantoy! ¡Tienes un auto genial! En especial me encantan esas ruedas. Son tan geniales que me las comería. ¡Ay! ¡Qué mal que no se pueden comer las ruedas! Parece que escuché algo de comerse unas ruedas. ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a preparar donas! Las donas son parecidas a las ruedas y se pueden hacer de distintos colores. ¡Sí, sí! ¡Quiero donas! ¡Sí! ¡Ay, sí, Christian! ¿Qué hay que hacer? ¡Donas, donas! ¡Sí! ¡Yo quiero donas! ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tomar los colores. Aplanamos bien nuestra masa y aplané la masa. Ahora, hagamos la forma. Aplanamos bien y nos queda un bonito circulito. Quitamos acá y hacemos un aro pequeñito. Hasta va a ser una próxima dona. Pero, Christian, eso no parece una dona. ¡Está muy pequeño! ¡Ey! ¡Tranquilos, tranquilos! Es que todavía no están terminados. Más bien, ¡ayúdenme! ¡Sí, no hay problema! ¡Ah! ¡Mi dona será ¡Deliciosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mi dona será más deliciosa! ¡Ah! 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 Voy a intentar con las manos Acabó y tenemos que hacerle duro ¡Ese intento! Voy a intentar saltar Muy buena idea Oh, muy buena aro, Geica Toma, para hacer la figura pequeña ¡Muchas gracias, Cristian! ¡Voy, te veo! ¡Muy bien, Geica! Muy bien, Catboy Ahora, toma Esto es para ti Yo también te veo, Geica Muy bien, muchachos Ahora, hagamos más colores Guau, quedaron geniales Se ven muy apetitosos Hay tantos diferentes colores ¡Guau! Oh, claro que sí, muchachos Y nos falta meterlos en el horno ¡Vamos! Sabemos que están listos por el olor ¡Oh, ya están listos! ¡Vamos! ¡Cantamos el horno! Apagamos Y vamos a comer ¡Geica! ¡Mira qué bonitos quedaron! ¡Ah! ¡Ay! ¡Son las mejores ruedas que he visto! Ahora, vamos a ponerle un poquito de decoración Muchachos ¡Buen apetito! ¡Guau! ¡Son deliciosos! ¡Se ven increíbles! ¡A comer! ¡Me encanta que les haya gustado, muchachos! Y ya saben ¡Disfrútenlo! ¡Chao, amigos!